Los planes, políticas y programas de nuestro ayuntamiento. El respeto a los derechos humanos debe de concretarse en acciones y en uso de las principales actividades que realizan algunas dependencias en materia de derechos humanos. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementamos procedimientos para que la actuación del primer respondiente se realice bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, implementamos el programa Contigo Mujer como una estrategia transversal para garantizar la igualdad sustantiva, la protección frente a la violencia, la eliminación de los estereotipos y el empoderamiento de las mujeres. Desde la Coordinación General de Transparencia, garantizamos el ejercicio efectivo del derecho humano al acceso a la información y protección de datos personales y estamos trabajando para hacer realidad un municipio de datos abiertos. Del sistema operador de limpia, garantizamos el derecho humano a un medio ambiente sano para las y los habitantes de la ciudad y de cada una de sus juntas auxiliares, manteniendo limpias las calles, parques y jardines y la disposición de los residuos sólidos. Para garantizar el derecho a la salud y a los servicios básicos, desde la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, hemos estado realizando cinco jornadas integrales, contigo y con rumbo, beneficiando ya a más de 6 mil personas. Desde la Sindicatura Municipal, se vigila que todas las áreas del Ayuntamiento promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de quienes habitan el municipio de Puebla.